Es un placer recibirlo acá en este programa. Ya estoy nervioso. Ya estamos nerviosos, claro que sí. A Sebastián Molina. Vamos a charlar de todo con él. Y obviamente se va a estar presentando aquí en la provincia de Jujuy con Vivo Arjona. ¿Cómo andás, Eva? ¿Todo bien? Muy buenos días para vos. Checho y Agustín, te saludamos. ¿Qué tal, Checho y Agustín? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por este llamadito. No, por favor, gracias a vos por estar del otro lado. Y si yo te digo, eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. A mi extracción, Volkswagen, del año 68, era por ahí, ¿no? Eranos de esos martes, ¿dónde no hubo pasaje? Las lentejuelas de un viaje. Me hicieron la parada. Qué espectáculo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andás, Eva? Bienvenido a la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias, gracias por este llamadito, de verdad. Gracias por esto, por esta presentación. Estamos muy contentos de ir por allá a compartir Vivo Arjona, que es esta experiencia nueva teatral que empezó a rodar hace poquito. Así que para mí es un placer ir por allá y compartir a Ricardo en esta experiencia nueva. Seba, ¿cómo surge este hecho de empezar a cantar canciones de Ricardo Arjona, de personificarlo? Porque independientemente de la calidad musical o de la cantidad de canciones, es difícil. Sí, extremadamente difícil. Pero Arjona arranca de verdad por un gran cariño que tengo para con Ricardo. Mirá, justo estamos en mi casa hoy. Sí. Tengo todos los discos por acá, fotos, fotos con Ricardo. No sé, tengo un complejo, un complejo no, un top, un trastorno obsesivo compulsivo con Ricardo. Ok. Lo admiro demasiado. Me parece que tiene detrás de un montón de canciones, un montón de enseñanzas muy interesantes. Cada día lo estoy entendiendo un poquito más. Independientemente de Historia de Taxi, que es una canción hasta de humor, Señora de las Cuatro Décadas, que tiene su encanto por el tema de la conquista, de un tipo más joven, intentando conquistar a una mujer más adulta. También tiene canciones como Jesús Borba, un sustantivo, por ejemplo, que tiene una enseñanza increíble. Yo la descubrí, por ejemplo, y ahí fue uno de mis primeros shots de enamoramiento para con Ricardo, o Tok. Cuando estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia de mi pueblo, yo nací en el 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y escucho Jesús Borba, un sustantivo con 15 años y digo, ¿qué es esto? Claro, era una invitación para ponernos en acción y no estar todo el tiempo yendo a la iglesia, al coro de la iglesia, por ejemplo, en mi caso, donde íbamos por una cuestión egóica a intentar cantar como el amigo que estaba ahí con nosotros, o ir a ver a alguna chica, y era mucho más profundo la invitación de ponernos en acción con la canción Jesús Borba, un sustantivo, que en resumen es la palabra amor. Entonces, nada, creo que arranca ahí desde un cariño para con Ricardo. Y después se transformó en un hobby y después se transformó en mi oficio. Seba, ¿sabes qué quería preguntarte? Porque hay una cuestión acá que vos decís que tenés un trastorno obsesivo-compulsivo con Ricardo, o quizás un fanatismo. Bueno, vos seguro lo sabrás describir, ¿no? Y decías que a medida que va pasando el tiempo, que vas escuchando las canciones, que las vas interpretando, vas descubriendo un montón de cosas. ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué es lo que vos descubrís de esto que tiene Ricardo para brindarse en lo que es su música? Bueno, tiene un montón de cosas profundas y políticas para mí que se meten. Muy interesante. Los últimos discos, igual, cada disco lo describe a él como tránsito de esta vida, ¿no? Entonces, cada disco tiene su punto, digamos, de conexión con su propia persona y cómo está viendo el mundo. Obviamente que para mí, ¿no? Te lo escuché y decías, no, este es un boludo y tal. Bueno, para mí, para mí. Tiene muchas cositas. Como de autoconocimiento y a través de ese autoconocimiento lo puede expresar en canciones. No sé, ayer se me venía una porque estoy intentando hacer en mis redes devolver esto que para mí es cierta canción. Dice, hay una canción de Poquita Ropa en el disco, o sea, tienen que ir puntualmente a una canción puntual que no la vamos a cantar en vivo arjona, pero, por ejemplo, dice, búscate un amigo que te falle, un amor que te maldiga, busca un sueño que te estalle para que aprendas que de miga se construye el porvenir. Y cuando estés en el fondo de los fondos, no sabrás que no hay camino que no se ha de subir. Y dirás, aleluya. Entonces, hay como un tránsito de todos los tropiezos de la vida, ¿no? Que finalmente te dice, loco, si estás en el fondo de los fondos, no te preocupes que va a sufrir, va para arriba. O sea, si estás en el fondo de los fondos, va para arriba. Por ejemplo, se me ocurrió porque estaba justo con esa canción y cada momento de mi vida es una canción. O ayer estaba con esa, se llama Aleluya, la canción la invito a que se la escuchen. Entonces, a través de ese abrazo que yo le doy a cada canción de Ricardo, es que intento compartir este espectáculo, Vivo Arjona. En este caso, Seba, yo sé que es muy difícil esta pregunta, pero ¿cuáles son tus tres canciones preferidas de Arjona? Yo tengo mis tres. Sí, mirá, te pondría por como lo que me pasó a mí en mi vida, que yo era un institutivo, yo estaba en un grupo de iglesia católica y me pasaron cosas, justo se quería adherir, no sé, conflicto y escucho la canción y digo, guau, qué lleno de ser humano que está en la iglesia esta, qué egos que hay. Bueno, para mí Jesús, Jesús, en un institutivo, fue la primera canción que tomó como un destello ahí, importante en mí. Pero después, no sé, en otros tramos de mi vida, me gustó mucho Puente, por ejemplo. Ok. Y no puedo entender cómo existen dos realidades a muy poca distancia, como por ejemplo, es del Estado cubano y Miami. Una cosa es una, me parece súper interesante esa canción. Ok. Y después, por llanto y por cosas, me parece que mi novia se me está poniendo vieja, también es una canción que a mí en ese momento, cuando salió el disco, lloré, lloré mucho, a lágrimas, mucho tiempo. Y la volví a escuchar y volví a llorar. Y entendí un poco más la profundidad del complejo, un poquito de disco que tenemos los hombres con la madre. Y bueno, parece que son esos temas. Ponele, sí, son tres, pero hay un montón más. Sí, mañana te voy a decir los tres diferentes. ¿Y cómo transcurre lo que es este Vivo Arjona? ¿Cuántos temas son aproximadamente? Digo, más allá de escuchar las canciones, de ver tu interpretación también, porque digo, acá hay una cuestión con la voz, con lo que hay que estar conectado y todo, porque es interpretar a un artista como Ricardo Arjona, pero también estar en un escenario, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa que es ser un poco actor, también decodificar a ese público que está ahí. Sí, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con acting, obviamente. Pero no solamente con eso, sino también Vivo Arjona representa cómo vivo yo, esto que te estoy contando, Vivo Arjona, ¿no? Como vivo esta encarnación que te está hablando del otro lado, la canción de Ricardo. Pero mezclado también con los sonidos que tiene Ricardo en vivo, ¿no? Entonces te hará como un juego de las dos cosas, en la misma palabra. Porque Ricardo utiliza mucho sonido del Caribe, por la influencia que tiene de haber nacido ahí. Claro. Y también hay un poquito de mi actuación, de mi parte. Hay una actriz también que nos va a acompañar en el escenario, que nos va a ir guiando por diferentes momentos del show. Este, el concepto es un vuelo de avión, por ejemplo. Donde, es un vuelo de avión que me representa a mí también, porque la primera vez que me subí un avión fue porque me pagaron un pasaje al sur para ir a cantar unas canciones de Ricardo. Entonces, traté de unir todo. Hoy se transformó en una especie de vida para mí. Y tomó un vuelo todos los meses, o muy seguido. Creí que nunca iba a volar y me sucedieron cosas. Entonces agarré todas esas cosas que me identifican a mí, esa forma de vivir a Ricardo, y hacemos Vivo Arcona. Pasamos por un montón de canciones. Tenemos como casi dos horas y cuarto de show. Y tiene que ver mucho con Ricardo también Arcona en vivo, en vivo, en los gestos que tiene en vivo, en el mensaje que quiere dar también en vivo. Así que, pero más filtrado por estas tripas. Que siempre he escuchado, al menos yo no tenía la posibilidad de verlos. Y te vamos a ir a ver a vos, por supuesto, Seba. Pero que genera algo muy especial. Antes de que nos vayamos, acá mi compañero quiere elegir uno de sus temas favoritos, o su favorito, para ver... Los tres favoritos. Los tres favoritos, pero para que Seba pueda interpretar algo, y si vos querés, Seba, te acompañamos nosotros también a través del canto. Para mí... Dale, 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 juguemos. Número uno de Arjona, Cavernícolas. ¡Uy! Número dos, Historias de un taxi, o Historias de Taxi. Dime que no. Tremenda escritura. Dime que no. Pero no, es mi ranking, ¿por qué opinás? Y número tres, Apnea. Ese fue el... Apnea, se llama Apnea. O tarde, digamos tarde, te fui y me fuiste. Fui tarde desde un temor. Nos reconocimos enseguida, pero tarde. Ese, ese. Bueno, ¿cuál? Vos íbamos a cantar y nosotros te seguimos, un poquito. Por ejemplo, la primera, el primero verso. Te sabías el popurrí del Kamasutra y burlábamos la ley de gravedad. Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que traíamos puesto. Y nos bastaba besos y cosas por desayuno. Sudor, gimnasia y piel para cenar. Como sapiens en pleno siglo XXI. Trofloditas del amor al natural. Se nos dio un fideicomiso. Por unos días el paraíso para los dos. A ver, Nicolás, eso fuimos. ¡Qué tema espectacular, Seba! ¡Qué lindo tema para cantar a los gritos! Yo, por ejemplo... ¡La ducha! Seba, yo te cuento esta experiencia. Bueno, yo arranqué la ducha, hermoso. La ducha es el mejor lugar para cantar. Es el mejor. ¡Re! Seba, escúchame este tema. Y, bueno, tengo ahí un par de amigos que están ya escribiéndome. Porque este tema lo solemos poner en los asados. Y arranca y ya cuando uno tomó algo, empieza a cantarlo a los gritos. ¡Ah, y hacen eso! Y es que es para... Bueno, yo quiero elegir mi tema. Yo quiero elegir mi tema. Bueno. ¿Puede ser o no? Es música la carta esto. ¿Querés tomar un mate? Yo soy del club de fan de Dime que no. ¡Uf! Sí. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no. Y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no. Pensando en un sí. Y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no. Pero después dame un beso, dice... Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti. Planeando una estrategia para un sí. Dime que no. ¡Ay, Seba, bueno! Invítanos al show, a que cantemos. Vaya, por el amor de Dios, creo que ya estamos todos. Excelente. Vamos a contar entonces que se presenta Seba aquí con Vivo Arjona el día. 5 de julio a las 21 y 30 horas. Donde más que en el Centro Cultural Martín Fierro. Y nadie se lo puede perder. Nos vemos por allá entonces. 5 de julio, Dios mediante. Lo voy a conocer en la provincia tan hermosa que siempre me dijeron que es espectacular. Jujú y rodea de cosas maravillosas. Hermoso. Así que también va a ser una experiencia bonita para mí ir a por esas tierras hermosas. Te esperamos, Seba. Abrazo inmenso. Gracias por todo. Dale, un abrazo grande y gracias. Y me sorprendí por los arjonianos del otro lado, que son ustedes dos. Gracias. Gracias, Seba. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, Chely. Les mando un abrazo, espero conocernos.